Música Los medios de información se están renovando más Ahora el Ministerio Informativo se renueva más Nos puedes escuchar a través de internet Métete a nuestra página de Google Google y busca Sprint Studio Y ahí aparecerá Sprint Studio 4D Squad Busca Radio Júbido Te metes y das buscador Y ahí encontrarás Radio Júbido Y ahí encontrarás la imagen Radio Júbido El canal de Victoria Y ahí encontrarás programas Programas radiales, reportes Y mucho más noticias y más Nos puedes escuchar ahora a través de internet A través de Sprint Studio Métete y se parte de Radio Júbido El canal en gozo